El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo una reunión con titulares de la Secretaría de Marina, SEMAR, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y con la Policía Federal con la finalidad de establecer estrategias de seguridad para el Estado. A través de cuenta de Twitter, el mandatario escribió, en reunión de la Mesa de Coordinación de Seguridad Estatal, revisar acciones, verificar conceptos, medir resultados, establecer estrategia. Gracias a... Arroba, SEMAR, barra, baja, MX, arroba, SEDENAMS, arroba, Policía, FEDMEX, arroba, FIE, Quintanaru, arroba, PGR, barra, baja, MX, arroba, SSP, barra, Baja, CRO, arroba, SSPC, México, por su trabajo y compromiso. www.pit.twitter.com, barra, COLRDT3XNZ, carlosjoaquín, arroba, carlosjoaquín, yanuari 23, 2019, carlosjoaquín sostuvo una reunión con la Mesa de Coordinación de Seguridad Estatal para revisar acciones, verificar conceptos, medir resultados y establecer estrategias. El gobernador señaló, agradezco el trabajo y compromiso de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal de México, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Buenos días. No acudió a la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, España, pese a que lo había anunciado previamente la secretaria de turismo Marisol Banegas, quien encabezó la inauguración del pabellón de Quintana Roo. En este corte de listón estuvo presente el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto Cintrón, Darío Flota Ocampo, presidente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, entre otras personalidades. Por su parte, Darío Flota destacó la importancia de participar en esta feria es que España es el quinto productor en visitantes de todos los orígenes con más de 183.000 en 2018, y 4% de crecimiento, por lo que esperan mantener esa tendencia. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.